Puebla, el universal. Guión la diputada federal poblana del partido Morena, Nayeli Salvatore Bojalil, invitó a los ciudadanos a fumar marihuana a su casa cuando sea legalizada. A través de sus redes sociales pregunta quién se apunta a fumar la marihuana, además de escuchar a un grupo de rock inglés. Cuando se legalice la marihuana están todos invitados a fumar a mi casa escuchando The Doors. ¿Quién se apunta? Nayeli Salvatore, arroba Nayeli Salvatore. No Gubember 1, 2018 La ex locutora de radio que compitió por el Distrito X de Cholula, Puebla, se caracteriza por comentarios que generan polémica entre la sociedad. Su último escándalo fue cuando criticó a través de un video publicado en sus redes, a una mujer por amamantar a su bebé delante de su marido. Este 31 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, otorgó dos amparos y fijar jurisprudencia para que cualquier ciudadano que solicite un permiso al gobierno federal, pueda cultivar y consumir marihuana con fines recreativos. Te puede interesar, emite lineamientos para el uso medicinal de la marihuana. ¡Gracias!